¡BIGI PAS! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien, polillas! ¡Gatuno! ¡Fuera! ¡Una polilla atasca la puerta! ¡No se... ¡Cierra! ¡Bloquead el portón hasta que pueda cerrarlo! ¡No tan rápido, lunática! ¡Viento de alas de go! ¡Tengo vuestro apreciado cómic Pijaplastas! ¡Y si no queréis que le pase nada, más vale que no intentéis detenerme! ¡Oh, lunática! ¡Ah! ¿Pero quién pide ese trasto? ¡Pues yo! ¡Súper guay, Gecko! ¡Tú ayuda, Buguita, Gatuno! ¡Yo me ocupo de lunática! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vosotros la veis, querido Pijaplastas! ¡Dos pedíos de vuestro valioso cómic! ¡No! ¡Súpersalto, Gatuno! ¡Oh, no! ¡Pesas demasiado! ¡No puedo sujetarte! ¡Gracias, Gecko! ¡De nada! ¡Habéis tenido suerte! ¡Pero os habéis dejado la puerta abierta de par en par! ¡Os he vuelto a engañar, Pijaplastas! ¡Te olvidas de alguien! ¡Sácame de aquí! ¡Escurrí de ese lagarto! ¡No hasta que asegure la base de operaciones cerrando el portón! ¡Y ya puedo dejarte salir! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Es increíble que me haya vencido un lagarto tan resfriado! Aunque tenga que quedarse dentro por su súper resfriado, Gecko es imprescindible en este equipo. ¡Vámonos, polillas! ¡La próxima vez no me detendréis, Pija o a fiestas! ¡Pija más! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Bolas de pelo! ¡Estoy atrapado! ¡Socorro! ¡Gecko, ayúdanos! ¡Por todas las serpientes! ¿Necesitáis mi ayuda? Para eso están los amigos. Los amigos se cuidan entre sí. Y es lo que estabais haciendo por mí. ¡Sí! Pues es lo que voy a hacer yo por vosotros. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper Conecato de Gecko Móvil! ¡Bien! ¡Súper Múrculos de Gecko! ¿Pero qué haces, lagarto pirado? ¡Uy, uy! ¡Mi Gecko Móvil! ¡Si no puedo tener mi ninja bus, me conformaré con un vehículo de pijamask! ¡Y lo pintaré de ninja negro y ninja azul! ¡Gatú no vuelto! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Ya voy! ¡Gecko! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Al fin libre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, ninja nocturno! ¡Tres pijamask ayudándose pueden a todos tus ninjalinos! ¡Pijamask en marcha! ¡Súper velocidad atuna! ¡No me das miedo, pata lagarto! Verás cuando aprenda a manejar todo esto. ¡Cómo funciona este gasto! ¡No! ¡Pues quedaos con el dichoso autobús y el Gecko Móvil! ¡Pero la próxima vez os venceré, pijamask! ¡Ah! ¡Eh, ja! ¡Oh, deja ya de ayudarles, mini ninja lino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Súper velocidad atuna! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh, no vale! ¡Los pijamask siempre me fastidiáis los planes! ¿Gatuno? ¿Qué vas a hacer? Ayudar. Como debe hacer un héroe. Hasta a ninja nocturno. Supongo que tienes razón, mini ninja lino. Debería darle las gracias. Vámonos, ninja lino. ¿Qué? Creo que hay que despedirse. ¿Por qué me das palmaditas? Para mí, ¿qué quiere jugar? Se le da muy bien al pilla-pilla. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Crees que no te puedo coger? Pues nadie juega al pilla-pilla mejor que yo. ¡No pillé! ¡Lo llevas! Ninja nocturno y sus ninja linos estarán un rato entretenidos. ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Gracias por ayudarme con los deberes, chicos! No hay de qué, Cameron. Siempre es un placer ayudar. ¿Verdad? ¡Pas un placer que sí! ¡Genial! Pues necesito ayuda para otra cosa. ¿Para qué? ¡Jugar al pilla-pilla! ¡La llevas! ¡La llevas! ¡Uy, fallé! Con tanta persecución me estoy agotando. Me toca ser un héroe y dejaros que me ayudéis también. ¡Súper velocidad, Azuna! Ayudarme a vencer a Romeo será más divertido como superhéroes. Amaya se convierte en... ¡Buhita! Greg se convierte en... ¡Geku! ¡Los pijamaks! Tenemos que quitarle el superordenador a Romeo. Si lo apagamos, los robots se pararán. ¡Vamos allá! ¡Ve a ayudar a los otros robots, Rob-gato! ¡No! ¡Lagardo, Rob-gato! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Buhita? ¡Yo soy la verdadera Buhita! ¡Yo soy el verdadero Gecko! ¡Soy yo! ¡No soy yo! ¿Y ahora qué, Bob-buno? ¡No puedes distinguirlos! Tus robots tendrán superpoderes, pero no son amigos míos. ¡Buhita! ¡Geku! ¡Cogerlas! ¡Yupi! ¡Patada Gontaneta! ¡Súper remolino! ¿Ves, Romeo? ¡Yo sé distinguir a mis amigos! ¿Listos para nuestra jugada? ¡Detenedlos! ¡Hagan lo que hagan! ¡Detenedlos! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Gatuno! ¡Hora de que tus malas copias descansen en par, Romeo! ¡No, mi superordenador! ¡Venga! ¡Super músculos de Gecko! ¡Por todos los reptiles, ¿quién va? ¡Gecko! ¡El lagartijo acaba de probar mi campo de fuerza! ¡Nadie entra en mi guarida lunar! ¡Y nadie me quita mi preciosa figurita de la luna! ¡Porque es mía! ¡Mía! 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 ¡No la tendrás por mucho tiempo! ¡Lunática, tú ganas! ¡La figura es tuya! ¡Nos vamos! Sabía que al final entrarías en razón. ¿Y qué pasa con Gecko? Al ir a liberarlo, recuperaré mi figurita. Tienes que bajar por la escalera de incendios y luego subir por la escalera de dentro para salir por esa puerta, ¿vale? Si crees que dará resultado... ¡Vamos, Gatuno! ¡Corre! ¡Se acabó, Lunática! ¡Gatuno! Creo que también voy a meter al menino y al lagartijo en mi bonita guarida lunar. Serán unas estatuas estupendas. Ya, ya, buitas y de amigos. ¿También quieres ser un mueble en mi guarida lunar? Me toca ser una heroína, digo yo. Vale, te la regalo de verdad. El bu... La figurita de la luna es tuya. ¡Suelta a Gecko y a Gatuno! ¿De verdad que me la regalas? ¿Es mía para siempre? ¡Sí! ¡Para siempre! ¿Ahora quieres soltar a mis amigos? ¡No! ¿No? ¿Pero qué? ¿Se te ha olvidado que soy la mala? Y ahora voy a completar mi colección de estatuas de pijamás. ¡Buita! ¡Ciento de alas de búho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo sabes, Gatástico! ¡Te va a costar superar esto, Gecko! ¡Ojos de búho! ¡Allí está Lunática! ¡Lala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¡Rápido, Gatuno! ¡Usa las garras del búho Delta para coger el micro! ¿Las garras? ¿Y cómo lo...? ¡Ahí! ¡Es ese! ¡Lala-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Oye! ¡Toma, ya! ¡Vale, ya! ¡Oh! ¡Funciona bien! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Los pijaplastas me habéis roto mi micrófono dorado! ¡Todo esto es culpa vuestra! ¿Roto? ¡Oh! ¡Todo es culpa mía! ¡Ahora nadie podrá ver a Jaden Houston! No hagas caso a Lunática. Para empezar, nunca debió robar el micrófono. Ya, pero yo no debí intentar que me dejaras pilotar el búho de El Tabuíta. Y no tendría que haber aceptado ninguno de vuestros regalos. Siento mucho haberos hecho competir por la entrada. Pero es que nosotros te obligábamos a elegir. Lo siento mucho, Búhita. Y yo también. No quiero ir si tú no puedes. No pasa nada, chicos. Lo importante es recuperar ese micrófono. ¡Me toca ser un héroe! Aunque ahora esté roto, ese micrófono dorado no es tuyo, Lunática. ¡Así que devuélvelo! Puede que esté roto, pero es dorado y reluciente. ¡Y es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Búhita! ¡Nosotros nos libramos de las polillas y tú le quitas el micro a Lunática! ¡Por aquí, polillas! ¡A que no me pilláis! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Ojos de búho! ¡Lo encontré! ¡Pero es que huele que apesta! Pero no tanto como oler a la ciudad si Romeo estalla ese huevo de dinosaurio. ¡Ánimo, pijamás! ¡Hay que detener a Romeo antes de que sea demasiado tarde! ¡Ahora que hemos recuperado el Gecko Móvil, le enseñaremos a Romeo de lo que es capaz este vehículo! ¡Un poquito más de putrefacción y será el huevo más hediondo de todos los tiempos! ¡Ya casi está podrido! ¡Ya no podéis pararme, pijaplastas! ¡Ha llegado el Tufu Armagedón! ¡Súper coletazo de Gecko Móvil! ¡Lo tengo! ¡Va a ser que no! ¡Segundo intento fallido! ¡Pijapatosos! ¡Oh, no! ¡Gecko, ¿qué estás haciendo? ¡Buen lanzamiento, pijapuás! ¡Pero aquí llega mi bola rápida! ¡Gecko, no dejes que ese huevo se rompa! ¡Tengo una gran idea! ¡Gecko Móvil, turbo rociador! ¡Bien hecho, Gecko! ¡No, voy a estallar ese huevo! ¡No, no! ¡La próxima vez me las pagaré, pijaplastas! ¡Y ahora nos toca desatufar ese huevo gigante! ¡Gracias! ¡Eh, Greg! ¡Ya ha sonado el timbre! ¡Oye! ¿A qué mola mucho lo que hago con el balón? ¡Ven aquí, balón! ¡Greg! ¡El profe está a punto de llegar! ¡Yo no estoy tan seguro, Amaya! ¡Mira! ¿Es cosa mía o viene caminando muy despacio? ¡Pero súper despacio! ¡Cuanto quiera llegar será de noche! ¡Mirad! ¡No es el único que se mueve a cámara lenta! ¿Qué está pasando? Ahora vamos a averiguarlo. ¡Pija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día! ¡Amaya se convierte en... ¡Juguita! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Greco! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Los milagros! La ciudad está tranquila. Demasiado tranquila. ¡Pero mirad! Romeo. ¿Qué anda tramando? Sea lo que sea, no puede salirse con la suya. ¡El Gekko Mobi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ada! Este es el lugar. ¿Veis vosotros a Romeo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Observa! ¿Qué le está haciendo al pobre gatito? ¡Uf! El gato está bien, solo que va a cámara lenta. Como el profe, la mariposa y todos los que hemos visto esta mañana. Romeo, con el reloj de su laboratorio, lo ralentiza todo. No por mucho tiempo. ¡Gecko, camúflate por detrás de Romeo y destruye ese reloj! ¡Y Buita y yo a distraerlo! De acuerdo. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Por qué ralentizas las cosas, Romeo? ¡Los pija más! ¡Llegáis justo a tiempo! ¿Lo pilláis? ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy estoy que me salgo! Afirmativo, señor. ¿Verdad que sí? Lo lentifico todo para que todos se muevan tan despacio que no puedan impedir que me apoderen el mundo. Y cuando coloque mi reloj en el centro de la ciudad, la onda expansiva llegará a todas partes y todos iréis lentos para siempre. ¿Eh? ¡Hola! Soy un genio. ¿Lo tenéis claro ya? Por mis bigotes gatunos. Yo creo que no, Romeo. ¡Gecko, ahora! ¿Dónde se ha metido? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gecko! ¡Estaba mirando al gato! ¡Es chulísimo! ¡Buen intento, tortugas! ¡Uy! ¡Se ha escapado! ¿Qué ha pasado, Gecko? ¡Estaba mirando al gato! ¡Me parece una chulada! ¡Pero, Gecko! ¡Has dejado escapar a Romeo! ¡Tienes que centrarte! ¡Tranquilos! ¡Yo tengo un plan que lo va a frenar en seco! Con el Gecko Móvil vamos a llegar hasta el laboratorio de Romeo sin que él nos pueda ver. ¡Ya lo veréis! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Camuflaje de Gecko Móvil! ¿Estás oyendo algo? Negativo. ¡Seguro que son los dichosos, Pijamask! ¡Oh, no! ¡Una paloma! ¡Fuera, paloma! ¡Márchate! ¡Vete! ¡Vete! ¡Esto no se ve todos los días! ¡Espera! ¡Son los Pijamask! ¡Ya los tengo! ¡Los ha visto! ¡Gecko, corre! ¡Mirad la paloma! ¿Está volando o está sentada? ¡Vete a saber! ¡Olvídate de la paloma! ¡Mira! ¡Ah! ¡Más suerte la próxima vez! Romeo se va al centro de la ciudad para hacer que todo el mundo vaya súper lento. ¡Síguelo, Gecko! ¡Es imposible! ¡El Gecko Móvil también va a cámara lenta! Pues tendremos que seguir a Romeo a pie. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Está descansando un ratito. A ver, este es el plan. Romeo no puede ralentizarnos si nos dividimos. Buita y yo atacaremos a Romeo de frente. Y Gecko, tú quédate escondido hasta que te demos la señal. ¡De acuerdo! Y esta vez sin distracciones. ¡Venga, velocidad máxima! ¡Observa, robot! ¡No hay nada demasiado rápido para Romeo! ¡Un disco volador a cámara lenta! ¡Vola un montón! ¡Otra vez tú! ¡Gecko, cuidado! ¡Corre! ¡Te falta agilidad, Gecko! Tengo que aprender a no distraerme tanto. ¡Hasta nunca, pijamás! ¡Me voy al centro de la ciudad! ¡Ya lo veréis! ¡Lo voy a apentar! ¿Estás bien? Pues sí, pero voy a cámara lenta. Todo esto es culpa mía. Si no me hubiera dejado distraer tanto, ya habríamos cogido a Romeo. Deberíais seguir sin mí. Ni hablar, Gecko. Somos un equipo. Tienes razón, Gatuno. Puede que sea lento, pero si me concentro, puedo ayudaros. ¡Vamos allá! ¡Me toca ser un héroe! ¡Sí! Chicos, vais a tener que cargar conmigo. Buita, tú distrae a Romeo mientras yo uso mi superfuerza de Gecko para acabar con ese reloj. Gatuno, si el rayo alcanza a Buita, tener ocupado a Romeo es cosa tuya. Vale, pero sigues moviéndote a cámara lenta. ¿Cómo vas a llegar hasta el reloj? Tranquilo, esta vez no me voy a distraer con nada. ¡Otra vez tú! ¡Es hora de quitarte la velocidad, pajarita! Eso ya lo veremos, Romeo. ¡Bah! ¡No puedo distraerme esta vez! ¡Casi me das, amo! ¡Ay, deja de quejarte y ayúdame a cogerla! ¡Un poquito más rápido! ¡A que no me coges, robot! ¡Bromas, bromasas! Tienen a Buita. Tengo que distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. ¿Por qué, amor, si la he atrapado? ¿Otra vez quejándote? Lo importante es que hemos frenado a la come al piste. Cógeme si puedes, Romeo. ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Que no me distraigas! ¡Tengo una ciudad que ralentizar! ¡Tú otra vez! ¡Pues ahora no vas a conseguir distraerme! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Llegáis tarde, Pijamask! ¡Voy a ralentizar a toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Es mi fiesta, amigos! ¡A pasarlo bomba! ¡Súper músculos de Gekko! ¿Qué? ¡Genial! ¡Te eres lo más, Gekko! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Con lo lento que eres! Ahora soy lento, pero como no me he distraído con nada, he podido llegar a tiempo. ¡Ay, no! ¡Guay! ¡Sí! ¡Se acabó ser lento! ¡Mirad! ¡Baila, Gekko! ¡Como tú sabes! ¡Baila, Gekko! ¡Baila, Gekko! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¡Odio ese baile de Gekko! ¡Malditos Pijamask! ¡Mi momento llegará! ¡Mi momento llegará! ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Hola, Gekko! ¡Hola, chicos! ¡Te has traído el balón! ¿Nos haces una demostración? Pues claro, pero en el recreo, que ahora va a empezar la clase. Tienes razón. Y enhorabuena por no distraerte. ¡Gracias! ¡Chocad esos cinco a cámara lenta! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!